La escapada de Gareth Bale sobre el minuto 78 durante la derrota del Real Madrid ante la Real Sociedad le va a costar caro al galés. Según el confidencial, el club blanco va a multar al galés por su escapada, pues la acción ha sentado muy mal en los altos mandos de la entidad, a tal grado que hasta han pedido explicaciones para iniciar un expediente. Bale presenció el choque en la zona reservada para jugadores que no entran en la convocatoria, y pese a la norma que obliga a los futbolistas a permanecer en el estadio hasta el fin del partido, al galés se le captó abandonando el recinto blanco minutos antes del pitazo final. Pero eso no es todo, ya sus propios compañeros reprocharon la actitud del galés en una reunión que sostuvieron después de la derrota, y Solari al ser cuestionado fue tajante, es un tema que debe resolverse en la intimidad. No se sabe de cuánto será la multa, pero igual Bale no se salvará de un castigo. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.